En el escenario cambiante de la seguridad y defensa en América Latina, la adquisición de sistemas de armamento de última generación desempeñan un papel crucial para garantizar la protección y la soberanía de las naciones. En esta situación, Chile dio un paso significativo al asegurar una pieza clave de su arsenal, el SM-2 Block 3A. Pero antes de empezar el video, me gustaría invitarlos a que se suscriban al canal y que aprovechen también en esta ocasión descargarse la aplicación RTM con mi enlace. Van a poder conseguir hasta 7 dólares después de hacer 3 operaciones en la aplicación. El misil SM-2 Block 3A representa la culminación de décadas de investigación, desarrollo y perfeccionamiento en el campo de la tecnología de misiles antiaéreos. Fabricado por Raytheon, uno de los principales proveedores mundiales de sistemas de defensa, este misil incorpora los últimos avances en materiales compuestos, electrónica de precisión y sistemas de propulsión de alta eficiencia. Su diseño es aerodinámico, optimizado y su sistema de guiado avanzado garantizan una trayectoria estable y precisa, incluso a velocidades hipersónicas. Además, su capacidad de contramedidas electrónicas lo hace prácticamente invulnerable a interferencias externas. De esta manera asegura su efectividad en entornos operativos complejos y hostiles. Se destaca también por su impresionante alcance, que supera los 166 kilómetros de distancia. Esta capacidad le permite interceptar y neutralizar amenazas aéreas mucho antes de que alcancen su objetivo, proporcionando una cobertura extendida y una mayor ventana de oportunidad para la defensa. Además, su precisión milimétrica asegura la efectividad en la neutralización de blancos enemigos, minimizando el riesgo de daños colaterales y maximizando la capacidad de disuasión. Chile, con este sistema de defensa antiaérea naval de última generación, es capaz de proteger sus aguas territoriales y garantizar la seguridad de su espacio aéreo con una eficacia sin precedentes en la región. El misil posee una capacidad dual, permitiendo no solo la interceptación de amenazas aéreas como aviones no tripulados, helicópteros y misiles, sino también la capacidad de enfrentar objetivos en superficie, proporcionando a las fragatas chilenas una versatilidad operativa, también sin precedentes en su clase en Latinoamérica. Ha sido diseñado para operar en una amplia gama de condiciones climáticas y entornos operativos, incluyendo situaciones de contramedidas electrónicas. Su robusta estructura y sistemas de guiados avanzados garantizan su efectividad. Y la adquisición de este sistema forma parte del proceso integral de modernización y fortalecimiento de las capacidades navalas de Chile. Su integración en las fragatas de la Armada chilena representan un paso crucial hacia la construcción de una fuerza naval de élite capaz de hacer ofrenda a los desafíos y amenazas del siglo XXI. Chile adquirió las fragatas antiaéreas clase Adelaide, FFG-11 Capitán Pratt y FFG-14 Almirante La Torre a la Real Armada australiana como parte del proyecto Puente 4 en 2019. Estos buques que llegaron a Chile en junio de 2020 representan una importante adición a la flota naval del país. Diseñadas originalmente para Australia, las fragatas clase Adelaide han sido sometidas a un proceso de modernización y actualización para adaptarse a los requisitos y estándares operativos de la Armada de Chile. Esta incorporación del SM-2 Block 3A a las fragatas clase Adelaide marcó un hito en su transformación en fragatas antiaéreas de vanguardia. Este misil, con su impresionante alcance y capacidades avanzadas, elevó significativamente la capacidad de defensa aérea de estas embarcaciones. Ahora equipadas con uno de los sistemas de misiles antiaéreos más sofisticados del mundo, las fragatas Capitán Pratt y Almirante La Torre se posicionaron como buques de guerra de élite en Latinoamérica, capaces y listos para hacer frente a las amenazas aéreas más desafiantes. En resumen, el estándar misil 2 Block 3A se destaca como el mejor misil antiaéreo naval de Latinoamérica debido a su tecnología avanzada, alcance y precisión, versatilidad operativa, resistencia y adaptabilidad, así como su integración en el proceso de modernización de la Armada chilena. Su adquisición representa un salto cualitativo en las capacidades defensivas del país, consolidando a Chile como líder en materia de seguridad y defensa en la región latinoamericana. Y bueno amigos, espero que este video les haya gustado. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita. También pueden suscribirse con una membresía al canal. Me gustaría mandarle un saludo especial a los suscriptores del canal, que son Carlos Marilla, Kevin Jonás, Duque de Wellington, John Ceballos, Rolando Nicolás, Alejandro Chaja, Osvaldo Salazar y Roberto Flores. También me gustaría mandarle un saludo especial a Bichonte777. Así que sin más nada que decirles, espero que estén bien y nos vemos en un próximo video.